Una historia de nunca acabar, ¿no? Lamentablemente, con cada capítulo, con más ataques y con más víctimas fatales, entre ellos niños, socorristas, ya es un punto muy, muy álgido, ¿no?, de lo que es este enfrentamiento. Sí, sí, la verdad que sí. Y, digamos, en el conflicto de Medio Oriente se terminó abriendo lo que es un nuevo frente. No sé si recordás, pero a principios de septiembre hablábamos del viaje de Anthony Blinken, que buscó mediar en su momento para que Israel y Jamás lleguen un cese al fuego en el sur. Ninguno quiso dar su brazo a torcer. Exactamente, esa negociación todavía no llevó a buen puerto, pero le sirvió también a Israel para empezar a focalizar los esfuerzos en el norte. Y desde ese entonces ya Israel empezó a realizar distintos ataques selectivos a lo que eran posiciones de Hezbollah en el Líbano, donde tenían situados los que son su armamento de misilístico, que es mucho más avanzado que el de Jamás. Y durante la última semana escaló mucho el conflicto. Todo empezó el martes pasado con los famosos Vipers que empezaron a explotar, que tenían los distintos combatientes de Hezbollah. Y lo que ya fue el viernes y llegando el fin de semana empezó un intercambio misilístico, tanto de Hezbollah para las localidades del norte como también de Israel, y que llegó a asesinar a Ibrahim Akil, que era el líder de las tropas de élite de Hezbollah. Es decir, infligió bastante daño y ya a partir de entonces las Fuerzas de Defensa de Israel empezaron a hacer un ataque a posiciones principalmente en el sur del país, que actualmente el número está cercano a los 500 muertos y posiblemente van a aumentar porque durante la noche Israel atacó bastante el sur del Líbano. Bueno, es una realidad triste, que duele, que uno se pone a pensar si en algún momento esto puede llegar a tener un fin. Y los antecedentes marcaron de que los ataques al Líbano terminaron en algún momento. La última guerra fue en el 2006 y lo cierto es que duró un poco más de un mes. Y la mecánica era similar, atacar bastante al sur y Beirut, la capital del Líbano, para debilitar a Hezbollah. Acá tal vez lo que sea más difícil de solucionar esta necesidad que tiene Israel de estabilizar el sur y el norte. Entonces eso puede llevar a que el conflicto se extienda mucho más y Irán está mucho más implicado en lo que es el conflicto, tanto con el apoyo a Hamas como a Hezbollah. Y eso sí, seguramente va a debilitar. Y algo que está sucediendo actualmente, que es la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y que está reuniendo a los ministros de Relaciones Exteriores, hay una particularidad es que los ministros del G7 están muy preocupados de que esto escale a nivel regional. De que Irán se ve involucrado en la guerra, de que entren también otros actores en el conflicto que hasta hace poco no estaban previstos que se involucren de manera directa. ¿Y cuál es la mirada del resto del mundo sobre esta situación? Y lo cierto es que el mundo está, si se quiere, bastante preocupado por la cuestión civil, de las víctimas civiles, porque la mecánica de Hezbollah es similar a la que tiene jamás en la Franja Gaza, de situarse en zonas civiles altamente pobladas, como para que les sirvan de escudo. Y lo cierto es que Israel está decidido a atacar. El modo operandi de la Fuerza de Defensa Israel, por lo menos durante el día de ayer, era avisar de que todo el sur del Líbano iba a ser objeto de ataque, pero la persona que no decía irse del lugar donde vive... Lamentablemente está expuesta. Sí, está muy expuesta a un bombardeo de Israel. Esta es la realidad que se vive al día de hoy en Medio Oriente, una realidad que, reitero, duele, que se agudiza, que tiene no solo como víctimas a quienes forman parte de las fuerzas militares y paramilitares, sino también a civiles, a socorristas, a personas que lamentablemente no tienen nada que ver con este conflicto. Exactamente, o sea, acá estamos viendo tanto al lado del Líbano como de Israel que los civiles están sufriendo bastante, porque parte de este ataque que está llevando Israel sobre posiciones en el Líbano se deben a que Hezbollah estuvo atacando con muchos misiles durante el último tiempo las poblaciones en el norte del país de Israel. Y lo cierto es que muchas localidades cercanas a las fronteras están evacuadas, no tienen población del lado israelí. Y lo que quiere hacer Netanyahu es también avanzar y asegurar el norte y que vuelva esa población al lugar. Durante los últimos dos días, en el fin de semana, con los ataques de misiles, muchos cayeron en zonas residenciales israelíes también. Incluso llegaron a esquivar lo que es el domo de hierro, la defensa antimisiles que tiene Israel, y cayeron en poblaciones civiles. Joaquín, como siempre, gracias por ayudarnos a entender lo que ocurre fuera de las fronteras de la Argentina. Nos encontramos la semana que viene. Exactamente. Gracias.